Bueno, ¿lo sorprendió realmente estas elecciones? A ver... En el Chaco, ¿no? No, en el Chaco, yo creo que en el Chaco, la verdad que... O sea, lo que demuestra el Chaco, como vos lo decías antes, ¿no? Es una madurez política. Me parece que hay que, después con el correr de los días, interpretar algún dato como, por ejemplo, ¿por qué no sube más el número de participación en las urnas? Sí, sí. Pese a que mejoró en este caso, seguimos con un número por debajo de lo que es la media histórica. Y creo que, según lo que habíamos podido ver en el análisis después de las primarias, digo, hay una ausencia de los sectores medios de la sociedad, de la clase media, sobre todo de clase media y clase media baja, que es donde pareciese que hay, no sé, si es un desinterés, más que falta de expectativa y como falta de esperanza, ¿no? Y esto se ve, bueno, en la no concurrencia a las urnas. Quizás la más enojada. Aparte de la más enojada, vamos a ser sinceros, es también la más afectada, cualquiera sea el indicador que uno tome. Hace un tiempo atrás no les gustaba, creo que con vos compartíamos una opinión que decíamos, sobre todo el gobierno nacional, ¿no? O sea, más que asistencialismo, se está haciendo una suerte de redistribución social de la pobreza. O sea, se le está sacando a los no tan pobres para darle a los más pobres. Y lo que pasa es que esos no tan pobres realmente son los que tienen en general, o sea, hablo de esto, el pequeño comerciante, el trabajador del sector público, la salud, la policía de baja graduación, los grados menores, nuestros docentes, los docentes, digo, realmente es... O sea, no hay sector que sale y en provincias como la nuestra eso mueve, no solo mueve la economía, mueve también el Estado de la República.